La recepción de los guardias suizos es una de las más antiguas ceremonias que tienen lugar en el Vaticano. Comienza con un juramento, dicho en alta voz, en alguno de los tres idiomas de la guardia, alemán, francés o italiano. En unos segundos con pocas palabras juran lealtad al Papa prometiendo defenderlo, incluso con su propia vida si fuera necesario. La seguridad del Papa es un acento fundamental, en especial en estos tiempos que corren, así lo explicó el jefe de los nuevos reclutas, el coronel Christoph Graf. Es un juramento que a la luz de la atención internacional actual exige una gran convicción. En el pasado reciente, algunos sucesos han demostrado que en estos tiempos la seguridad no se puede improvisar. Los 32 reclutas juraron fidelidad en presencia de sus familias y de autoridades vaticanas. Con una mano tocaron la bandera suiza y con otra realizaron el juramento levantando tres dedos que simbolizan la Trinidad. La guardia suiza es uno de los ejércitos más pequeños del mundo. Cuenta apenas con 110 soldados, pero en sí su uniforme es quizás el más colorido. Para ser parte de este cuerpo es necesario ser suizo, católico, soltero y tener entre 19 y 30 años. Además, hay que medir más de un metro 70. El juramento siempre tiene lugar el 6 de mayo. Conmemora el saqueo de Roma en 1527, cuando 147 guardias suizas murieron por defender al Papa Clemente VII de las tropas de Carlos V. El Papa Francisco no asistió a la ceremonia, pero se reunió unos días antes con los nuevos guardias en el Vaticano. Le recomendó que eligieran cómo armas los sacramentos, el rosario y un pequeño evangelio de bolsillo para leerlo diariamente.